Si hoy soy candidato, es porque habéis confiado en mí. La sensación es que el cambio está cerca. Es el momento de volver a reunir a los españoles en torno a España. Es el momento de ganar las elecciones generales, de gobernar en el gobierno de la nación y de trabajar para levantar nuestro país con todos los alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas de Comunidades Autónomas. O el PP saca mayoría absoluta o hay que repetir las elecciones tantas cuantas veces hasta que el sol las vuelva a ganar. Hombre, esto ya está bien. Cada vez que hay problemas en España, los españoles nos llaman a gobernar. Estamos ante las últimas sacudidas desesperadas del sanchismo y estamos a un paso del cambio, de la ilusión y de la esperanza para España. Dice Sánchez que la economía va como una moto. Dice Sánchez que no le ha ofrecido el indulto a Puigdemont. Dice Sánchez que aunque se lo pida Otegi y Junqueras, no habrá referéndum de autodeterminación. Dice Sánchez que va a ganar las elecciones. es tralará, tralará y tralará. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Y a ganar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!